Pues fíjate que a mí me fueron infiel Con una persona que era cercana Y que aparte de esta persona siempre me decía Ay, vamos a salir a tomar algo y la verdad es que yo no tomo O sea, quiero aclarar esto y quiero hacer este paréntesis No es que nunca haya intentado yo tomar Sí, 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 eso, el esfuerzo y todo Pero pues a la mera hora no me gustó Por eso no tomo, no estoy jurada No es que una vez cacheté a mi mamá y por eso ya no tomo, no ¿Pero una vez cachetaste a tu mamá? Pero, ¿qué tiene que ver? Nunca ha pasado, mi mamá es este Pues no la permitiría para empezar Entonces resulta que un día me llamaron por teléfono Y era el esposo de esta persona Diciéndome que a qué horas podía encontrar al difunto No, al infiel Porque le iba a partir su madre Yo le dije, ah, cómo no, claro, con todo gusto Se me hace que no tengo que dar el horario, ¿verdad? Porque si no, ¿qué va a pasar? ¿Qué pasó? Y entonces se oía la voz atrás de ella Llorando y diciendo como de Pero no le digas nada y no sé qué Entonces yo como que no comprendía Qué era lo que estaba pasando Y ella me dice, pues quiero que sepas Que esta persona andaba con mi mujer Y a ti también te veo en la cara de pendeja Y dile a ese pendejo que donde yo lo vea Le voy a partir su pinche madre Así fue de forma ¿Qué fue lo que sentís en ese momento? Pues me impactó Porque la verdad es que yo no esperaba que hiciera eso Y menos con esta persona Porque pues sabía que yo O sea, ella es Hija de la dueña en la escuela donde yo trabajaba Entonces pues a mí me puso en un predicamento Porque pues yo no quería decirle nada Tampoco porque yo estaba trabajando ahí Y yo necesitaba seguir trabajando ahí Porque pues tengo a mi hijo Entonces no me podía quedar sin trabajo Fueron como muchas cosas que me afectaron así Justo en ese momento Pero sí fue cuando ya dije Creo que no hay valores absolutamente No hay ningún valor O sea, si sabes que estoy trabajando ahí Si sabes que ella pues de alguna forma es mi amiga también Y tú también dices que es tu amiga Y conoces a su esposo y a sus hijos O sea, se me hace como muy bajo Pues ya, o sea, no le dije como nada Le chingaste sus tapones Le chingué el carro, güey Le chingué el carro, güey Me quedé con el carro, güey De navajer las pinches llantas así Lo filería, güey Hasta ahorita se te ocurrió Y tío, vea qué buena idea Puta madre Yo llorando ahí semanas sin querer comer Pudiéndole haber robado los tapones Pero de qué Y... ¡Gracias!